La Revolución La Revolución La Revolución Soy un pajarito Voy de rame plato Tú eres mi arbolito Voy de rame plato Tú eres mi arbolito 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 ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡Qué bonito el brillo de tus ojos negros! ¡Qué bonito el brillo de tus ojos negros! ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡Básame la luz, rodea la noche! ¡Que contigo está todo mi desnude! ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡A mi corazón llega una vainita! ¡Con tu cariñito, que salta y me pica tú eres! ¡Qué bonita luna, qué bonito cielo! ¡Qué bonito el brillo de tus ojos negros! ¡Qué bonito el brillo de tus ojos negros!